La cumbia de los gansos Vamos a iniciar con la cumbia Que nace en Puebla y ahora tocamos aquí en Perote Vamos a bailar las cumbias El A con el sello de la casa Cumbia de los gansos Cumbia, cumbia, cumbia Fantástico, sonido, caricia Vamos a bailar Cumbia de los gansos Como dice Oye la Maribel Y usted La quita de azumba Para Cris y Abis Oye como dice DJ Albert Para Cris, Flores y Abis Si Dios nos da éxito Que no nos quiten la humildad Ajá Así bonito Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Venga esta noche con la voz de Ardilla Y que suene de maravilla A que pincho chingonería Para el famoso Hujito Áviles, Daniela y la hermosa Miri Sánchez De carachendito las hermanas Carrera Mis primas Para la famosa Mauco Venga hoy para la hermosa Jenny y el pequeño Víctor Échanos unas cumbias, eh Tócale cumbia, mamá Ahora el famoso Cobra RBC de Choraca Para todo el imperio sabroso Mi canal Hujito Para el listo Cork en la hermosa Jessy Trompeta Para el hermoso Abby Hermosa Cristo del imperio sabroso Sanés amore cariciado de corazón Cariciero de corazón Mi hermosa Flaquita y Lídera Y mi pequeña Cubita Venga a la región Zuni de la TV Y mi carnal sí señor La fama Zuni de la TV Ese tema dedicado para el pose y el vaquero Respectivamente a Vamos a bailar Llena los amores Suave Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar Cumbia, 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 cumbia Vamos a tocar y je Cumbia, 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 cumbia y cumbia El fantástico sonido caricia es otra cosa Venga a las trompetas ahora Mirad Cumbia 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 Échale bonito sí señor El famoso niño Scrappy llegaron mis generales de la salsa Hoy mañana y ven siempre Toda la vida eternamente en el tiempo De ganar el famoso Scrappy, el de las cumbias de la mitad del mundo Este tema, para la famosa Cris, imita el 29 y entre la chichuca, todo pagado por el mero señor Para mi hermosa Pau, si señor, Pau Carrera y la famosa Cris Esa noche, Cris Carrera, para Kiki Martínez La tortuga hoy en su cumpleaños es parte de la famosa Pau Carrera Con mucho cariño la gente de la ciudad cerrada, Perón de Veracruz Producción de Scooby, próximamente en el mes de agosto llega con audio propio sonido Benji Sensación Caribe, la cabina sonido remix, para mi hermosa Michelle, Michelle Sánchez Esta noche, si señor, la hermosa Patti, hermosa Liz, para la hermosa Pau Carrera De ganar el famoso Cris, el grillo, Woody, Aurelio, para Rafa, Pablo y Daniel, el famoso César El flaquino da Zomba, para mi hermosa Yoha Carrito del Sabón, mi canal famoso Carlos, toda su puerta de fe San Martín, la mala, el famoso Gato, Miau, Miau Pitana, Negrito, Sonideros, Grishy, Diablito, la banda de Chonaca Siempre cariños de corazón, que sabor, DJ Vamos a bailar, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Oye como dice, guiando y chaza perre Esa noche, para el famoso Stabu Grosos, para Bento, Monti, Gus De ganar el famoso Mepi, el pato, el compa y el chuchito Mip, el pequeño Gris Esa noche, complacidos con el tema, eh Para la hermosa Danielita, de ganar el Sánchez Scrappy Generales de la salsa, somos cariños de corazón Ponte la cumbia Fénix, ahí está mi chino, eh Soy cariños de corazón Próximo pre-aniversario de los vanidosos MCF Caricia, Remix y Robótico Próximo 10 de Julio, aquí nos regresamos, sí señor Virote, Veracruz El fantástico sonido Caricia, es otra cosa Sabor, 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 para Yare Pau Víctor, hermanos, Jarrera, mis primos Para Charguito, mis estelones del sabor La gente de que chulac, Virote, Veracruz Hoy dice, la ardilla panzona Porque lo de hoy es la región solidera TV Sí señor, los hermanos Carrera La cumbia de los gansos Qué bonito tema, damas y caballeros El día de hoy Bienvenidos, iniciando la segunda intervención de la noche La región solidera TV Bienvenidos, iniciando la segunda intervención de la noche